Música Los saluditos de hoy son para Giovanni Martínez, Rocío Aguayo, Felipe Arias y Guillermo Gaeta, los del Carretero Tour Fer Castillo y Mi Gatito Les mando un beso, un abrazo y espero que estén pasando un excelente día Hola Tonchas, ¿cómo están? Hoy les traigo un día de hoy especial Porque yo creo que nunca hay que olvidarnos de esos pequeños detallitos Está increíble de que algún día vayas con tu mamá, con tu novio, con tu amiga, con tu papá, con tu... No, con una persona y que le des un regalo especial sin que se festeje nada Yo creo que son los regalos más bonitos Y bueno, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta cámara Si no está tan perfecta, discúlpenme, yo se las hice De hecho les hice una plantilla, chequen Para que sea más fácil para ustedes hacerlo, para que este tutorial sea cortito Y pues para que no tengan excusa de que no saben utilizar algún programa de edición o algo así Yo ya se los hice Y bueno, creo que esta cámara está súper bonita para decorar tu cuarto O como ya dije, se presta para muchísimas ocasiones Incluso si tienes algún amigo fotógrafo, está increíble que se la pueda regalar O alguna persona normal X Y bueno, aquí le puedes meter cartitas o fotografías tuyas O de la persona que te la vas a regalar O tuya sí, de la persona que se la vas a regalar Bueno, ya estoy haciendo muy largo este intro Pero es que de verdad me emocionó mucho hacerles esto Porque de verdad está súper fácil y rápido Y yo creo que será muy bonito Así que bueno, o si me lo voy a decirles También le pueden poner en la parte de atrás alguna cartita Si es que son acá más románticos, más cursis Así que bueno, ya Espero que les guste y vamos a empezar con el video Porque creo que ya me emocioné con esta habladería Para empezar vamos a necesitar esta plantilla Que les voy a dejar el link aquí abajito para que la descarguen Y la pueden imprimir el tamaño que ustedes quieran Yo la imprimí en tabloide y en papel goche grueso Ahora les recomiendo que pongan un pedazo de cartón o alguna tabla abajo de esto Porque vamos a cortarlo con un cúter y para que no se dañe la mesa Y bueno, lo que vamos a cortar es este recuadro negro que está abajo del gris Que es por donde salen las fotos Pueden ayudarse con una regla para que esto les quede perfecto Y ahí disculpen si se ve un poco de sombra en esta grabación o en todas Pero es que estaba grabando de noche y la luz no me ayudaba mucho Ya que tengamos esa parte cortada Ahora sí vamos a proceder a tomar las tijeras y cortar alrededor Tómate tu tiempo, digo no te tiene que salir perfecto Pero sí intenta que las pestañitas te salgan bien Para que después no se te haga difícil pegar esto Y cuando termines te queda algo como esto No sé si me estoy yendo muy rápido Pero la verdad todo es súper sencillo Así que creo que no hay necesidad de esperarme Ahora el siguiente paso es doblar estas pestañitas Por ejemplo de este lado yo ya me adelanté Y bueno, creo que esto está súper fácil No hay que explicarlo porque todas las pestañitas Las puse de color gris para que esto sea más fácil Y también puedes doblar esto O sea, voltear tu camarita y doblarlo así es más fácil Pero tienes que tener mucho cuidado de que solo dobles la parte gris Y no te vayas a pasar a la parte negra También puedes ayudarte con una regla si es que se te hace más fácil Pero bueno, yo ahí le hice más o menos al danteón El siguiente paso es empezar a doblar esto para después poder armarlo De todos modos ahí vienen marcadas como las partes donde vas a doblar Es como si estuvieran haciendo un cubo Creo que todos hemos hecho un cubo en la primaria o en la secundaria Pero en fin, de todas formas te voy a decir Qué partes van dobladas para que no nos vayamos a confundir Ahora sí vamos a checar los dobleces Este de arriba sí lo tienes que tener Este de abajito no Y el que esté en la parte blanca, este sí tiene que ir También el del medio Las dos partes de los extremos Y pues obviamente las pestañitas son los únicos dobleces Pero tienes que checar ese que es el segundo doblez Ese no tiene que ir De hecho yo me equivoqué y lo hice pero ese no va Ahora ya casi para finalizar vamos a pegar esto También creo que no es necesario Digo ya con las pestañitas ya más o menos tú te ubicas Y bueno te recomiendo que cuando pegues O sea dejes ahí tu dedo O sea apliques fuerza para que esto se pegue súper bien Y deja, no que se seque pero sí deja bastantes segunditos ahí apretándole Este para que después no se te vaya a despegar Y también para que no te desesperes de que estás armando una parte Y otra se te desarma y todo eso Está lloviendo aquí, no sé si se escuche la lluvia Y disculpen si es que se escucha Ya que termines de pegar esto Te va a quedar más o menos así Ahora vamos a hacer estas fotitos Que son las que vamos a meter aquí adentro Para hacer estas fotitos tengo dos recomendaciones Una es utilizar hoja o pelina U otra es utilizar lo que nos sobró del recorte de la cámara Que es la opción que más te recomiendo Vas a medir el largo del recorte que hicimos de la cámara En mi caso mide 9 centímetros Y bueno las medidas que hice para mi fotografía son estas Son 9.5 centímetros de alto 8 centímetros de ancho 1 centímetro en la parte de abajo Que es donde tú le puedes poner, no sé, algún mensajillo Y .7 centímetros en la parte del ancho de los lados Y bueno estas son las medidas que yo utilicé Pero tú las puedes cambiar Incluso te voy a dejar aquí también una plantilla de una fotito Y ya pues tú la puedes hacer el tamaño que tú quieras Pero igual para que se te haga más fácil Ya no más la haces y la puedes como transferir O dibujar muchas veces Para que ya no tengas que estar midiendo una foto por una foto Y que esto sea más rápido Y esto queda más o menos así Y ahora sí para finalizar puedes escoger alguna foto como le mencioné tuya O de la persona que se lo vas a regalar O las fotos que quieras Y ya solo con un lápiz marcas los pedazos que se salgan de tu marco Para después recortarlo Y para pegarlo puedes hacer con el normalito escolar por la parte de atrás Pegas tu foto y si quieres Esto es opcional pero puedes también imprimir en el mismo papel O en papel de colores o en hoja normal O simplemente escribir tú algún mensajillo Por ejemplo en mi caso yo recorté esto de Sandoval Porque es lo que le quería poner a mi foto Y también se ve súper bonito Si te gustó este tipo de letra que estoy utilizando Se llama Moonflower Y listo esto está súper facilito Ustedes agreguenle todas las fotos De verdad que le caben muchísimas Y espero que esto les haya gustado Y espero que les haya gustado este video Si eres nuevo o nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Y antes de irme Quiero platicarles que hoy en la mañana me llegó este paquete Y estaba súper emocionada Porque últimamente he comprado muchas cosas por internet Entonces ya me han estado llegando paquetes poco a poco Y les quiero hacer un video de compritas Porque me gustan este tipo de videos Porque estás buscando algo O algo se te hace bonito Y pues ahí te dicen precios Sobre la calidad de los productos y todo eso Así que si a ti también te gustan este tipo de videos Te invito a que estés aquí al pendiente Para ver cuándo lo voy a subir Todavía no lo he podido subir Porque no me han llegado todas las cosas que he pedido Aunque ya estoy así como que bien Ay bien emocionada Ya la quiero subir a donde todavía no puedo Pero bueno esto fue todo por el video de hoy Ya sabes que en mis redes te las dejo aquí abajito Es que ya no sé ni que les he platicado ni yo no Pero bueno los quiero mucho Y gracias por ver este video Bye